Bienvenida a libertad 1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso 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 La altura es el cuerpo Cuando nos dice mi Dios es grande Mi Dios es grande Eres digno de Dios Mi Dios es grande Ingeniero Mi Dios es grande Mi Dios es grande Eres digno de Dios Mi Dios es grande Ingeniero Ingeniero ¿Cuántos dicen tú me has hecho libre? ¿Cuántos dicen tú me has hecho libre? Libre para que eres libre? Libre en mi Señor Mi Dios es grande Eres digno de Dios Mi Dios es grande Por lo que nada Mi Dios es grande Eres digno de Dios Mi Dios es grande Salida oina ¡Gracias!